Vamos a hablar sobre lo que pasó el viernes. El viernes pasó algo inmensamente maravilloso en Miami. Pasó algo sin precedente en la historia de la lucha por la libertad de Cuba. Una nueva generación se ha unido a esta lucha, que es la generación de todos nosotros, y se une a la generación histórica, y la generación histórica también se ha unido a nosotros para apoyarnos. O sea, esto ha sido una cosa preciosa, lo que sucedió. Todas las fuerzas de oposición cubana, todas se unieron. Las personas que no se han unido, sencillamente no son oposición cubana, no son fuerza opositora, no son fuerzas libertarias cubanas. Entonces, si usted ve a alguien que dice, no, es mentira, no hubo unidad, ese no es opositor. Obviamente, ese es loco. Loco o ajentón de la seguridad del Estado. No, queda más remedio. En fin. Pero bueno, allá ellos, con sus locuras, cada cual es libre de creer lo que quiera. Yo te digo a ti que llevo 10 años en esto, que nunca en la vida se había visto una cosa así. Allí estaban todas las organizaciones de Cuba representadas, de las reales, las opositoras. Estuvieron las damas de blanco, estuvieron en la política de Cuba, partido Perón Luis Boitel, en movimiento democracia, en los sindicatos. Toda la gente estuvo representada y el que no desde Cuba mandó mensajes. Los regulados, los activistas, los promotores de Cuba deciden, la resistencia, el exilio, Osmar por Cuba, el directorio democrático, Inspira América. O sea, estuvo todo Dios allí. Todo Dios. Fue algo realmente hermoso. Fue algo realmente espectacular. Una vibra, una cosa. Para mí, en un momento dado, fue un poquito abrumador. Porque tanta gente que no tengo la oportunidad siempre de verlos, incluso gente que vino de Europa, vaya, para mí fue algo sin precedentes, algo muy lindo. Y además, una declaración de guerra prácticamente que le hace la OEA en la voz de Almagro y la administración Trump al castrismo, al Partido Comunista. Una declaración de que ellos son los culpables de lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Chile. Y que van a ir a por ellos. No los van a dejar escaparse. No hay que estar combatiendo las metástasis de ese cáncer en toda Latinoamérica, sino atacar el cáncer que al final es el Partido Comunista cubano. Eso fue una determinación. Somos más también estuvo allí. En el viernes, que hubo un pequeño desajuste, no se mencionó en el listado. Me hubiera gustado que mi querido Eliezer se hubiera a firmar. Pero bueno, el caso es que estaba allí también en representación y en unidad. O sea, estábamos todos allí. Y se ha hecho esa declaración de que se va a eliminar la dictadura cubana y que van a por los culpables de todo el problema que hay en Latinoamérica. Y eso es el Partido Comunista, que al final es quien está tratando de subvertir y de hacer un imperio socialista comunista dictatorial en América Latina. Y el señor Trump y la señora Carrie Filippetti del Departamento de Estado. Y el señor Almagro Iván Duque, muy importante presidente de Colombia, estuvo también presente y alineado en esa línea mediante un video. El caso es que fue algo increíble. Yo pienso que va a ser un antes y un después. Y se aprovechó para anunciar las medidas de los vuelos y todo esto. Pienso que nuestro triunfo está cerca. Está cerca y muy prontito vamos a estar todos juntos celebrando la victoria. En fin, mi gente bella. Vamos a ver qué dicen ustedes en el chat para retirarme porque ya hablé de todo lo que tenía que hablar. A ver.